Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Pues ya a estas alturas, mañana ya tendríamos que tener claro quiénes van para la segunda vuelta, quiénes ya quedaron como diputados al Congreso, pero por sobre todo vamos a ver si usted tiene dignidad para votar, si usted no se va a volver a equivocar para votar. Eso es lo que vamos a hacer, a estar ya viendo mañana. Vamos a ver si usted no vuelve a llevar a estos malos diputados del partido. Vamos, usted en Chimaltenango ya estaremos viendo si usted no se volvió a equivocar y votó por Maynor Mejía Popol, por ejemplo, o por Sheila y Rivera aquí en el departamento de Guatemala. A esta hora, el día de mañana, ya estaremos conociendo cómo votó usted. El que paga manda y el que paga decide. Y usted de ayer en ocho ya tuvo que haber tenido una decisión clara, contundente, efectiva en contra de la corrupción. Entonces, de hoy en ocho, de hoy en ocho a esta hora, ya sabremos quiénes son diputados al Congreso de la República. Si el alcalde sirve, déjelo. Si el alcalde no sirve, votelo. ¿Y cómo lo vota? Votando por la opción que usted considere. Eso lo tiene que tener bien clarito. Entonces, el que paga manda. Y usted de ayer en ocho ya tendrá la oportunidad. Quedan seis días para las elecciones. Siete días, seis días quedan. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Seis días quedan. Entonces, este, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vota usted. Si vota con dignidad. Si vota con memoria. Si usted no perdió a nadie por COVID. Si a usted le llegó la ayuda económica que tanto prometió el desgraciado este. Usted decide. Y usted decide si vuelve a llevar a diputados corruptos al Congreso de la República. Yo le pongo especial énfasis en Chimaltenango. No votar por Maynor Mejía Popol del partido. Vamos. ¿Por qué? Porque él no hizo la denuncia respectiva para cuando fue. Este es su departamento. Este jacta que hay hospital por él. Cuento. Pero él no puso la alerta ni la denuncia. De que había sido saqueado el hospital de Chimaltenango. Y les tengo noticias de eso al ratito. Al ratito les cuento más de eso. Porque mire es que si yo preguntara no me cuentan. No me cuentan. Pero me cuentan. Me cuentan. Yo no pregunto. Hay que cierto individuo quiere su reinstalación. Dice. No solo se huevió el pisto del equipamiento del hospital. No que ahora quiere su reinstalación el doncito. ¿Qué les parece? Es que eso es uno muy cínico, descarado y desvergonzado. Desvergonzado. Entonces. De hoy en ocho. Ya sabremos quiénes van a segunda vuelta. Quiénes son diputados. Y vamos a ver si usted va a votar con memoria. Si usted nos esté quejando cuando lleve malos diputados al Congreso. Porque es usted quien los elige. Después nos esté quejando cuando falten escritorios en las escuelas. Cuando falten doctores en los hospitales. Que la carretera tenga que ser de 10 centímetros. Y pareciendo de 5 o de 4. Para que se desgracee bien rápido. No sea cómplice de la corrupción. No vote por el partido. Vamos. Es lo peor que nos ha podido pasar. Y pues usted decide. Este próximo domingo. 6 días apenas. 6 días apenas. Para que usted. Haga cambio de sus autoridades. De sus empleados públicos. De los que usted lleva al Congreso. Para que lo representen a usted. Aquel día leí. Cuántos. Diputados. Entran por departamento. Son sus representantes. Usted les paga. Usted decide. Usted elige. Y pues después. No se esté quejando. Ojalá. Que su voto sea consciente. Este próximo domingo. Ya voy a mi primera mediación. Que esté muy bien. Cuídese mucho. Compártalo. 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 Y que tenga la mejor semana. Hasta prontito.